tiempos. Como actor logró participar en diversas películas. Las más recordadas son Ladrón de Cadáveres, La Momia Azteca y La Maldición de la Momia Azteca en el año de 1957. Para 1961 participó en la cinta Guantes de Oro. En 1963 El Señor Tormenta. En el mismo año Las Luchadoras contra el Médico Asesino. En 1964 Las Luchadoras contra la Momia. Para 1968 La Sombra del Murciélago y Blue Demon contra los Cerebros Infernales. Su elocuencia llega a su fin y la muerte lo sorprende a los 62 años de vida. La noche del 26 de mayo de 1972. Cortando así la muerte de un tajo, la vida de un hombre que forjó todo un espectáculo y una época en la lucha libre mexicana. Un hombre cuya existencia estuvo rodeado siempre de leyenda. La cual por lo impresionante de su legado ha permanecido hasta nuestros días.